Una carrera llena de éxitos como actor y cantante, un testimonio de vida y de fe. La 31ª Feria del Libro Católico, en su gran apertura nos trae a Eduardo Verastegui. Fui llamado para ser un santo, igual que tú, todos estamos aquí, todos estamos en este planeta, somos llamados a ser santos. Junto a él, la música de Ambiorix Padilla. Fue mi confianza en él, fue la certeza de saber que Dios jamás olvidaría mi dolor. Martes 17 de marzo, 6.30 de la tarde, en el Auditorium de la Casa San Pablo, totalmente gratis. 31ª Feria del Libro Católico, invita el Movimiento de Cursillos de Cristiandad.